Avalanche Studios nos presenta su nuevo título de Just Cause 3 para la PC, Xbox One y PlayStation 4. Aquí el sinónimo de caos será diversión total, llena de explosiones múltiples, agregando armamento, vehículos, historia, personajes y diálogos regionalizados al mercado latino. La compañía que está distribuyendo a Just Cause 3 es Square Enix y sin duda están haciendo un excelente trabajo, al mencionar en todos lados que el juego cuenta con más de mil metros cuadrados, completamente destruibles y con excelentes gráficas para los amantes del HD. Eres Rico Rodríguez y después de 6 años regresas a casa en un pueblo llamado Medici, donde un dictador llamado General Sebastiano Di Ravello tiene en jaque a tus amigos y a la rebelión. Pero el motivo principal por el cual regresaste es checar que pasa con el mineral llamado Bavarium, que en manos equivocadas es un gran explosivo. Gráficamente hablando es de lo mejor que he visto en juegos sandpots y sin dudarlo te divertirás en todas las islas disponibles, al poder ir en avión, barco, tanque, moto, helicóptero, moto acuática o a pie. Este último es el más divertido por tener un paracaídas desplegable, tener un gancho retráctil y un traje aéreo, sin duda es lo más vistoso en el juego. Todo esto no sería posible sin el excelente gameplay del título, que es muy amigable para que cualquier gamer se entretenga varias horas. Sobre la mecánica del título es muy simple, deberás ir liberando conforme avances en la historia los diferentes poblados de las islas y se podrán desbloquear ciertos retos, como tour por cavernas, donde podrás demostrar que tan bueno eres con tu traje aéreo. Carreras, donde puedes hacer todo con tu auto para llegar lo antes posible a la meta. Explosión, aquí tu auto es una bomba y deberás estrellarlo a un objetivo, aquí el chiste es no bajar de cierta velocidad. Frenesir helicópteros, como el nombre lo dice, con un helicóptero generas el caos. Pero, ¿qué hay del armamento? Aquí te sugerimos tomar cuanta arma se te cruce en el camino para tenerla en tu base de datos, y así los suministros rebeldes te ayuden en momentos donde requieras algún tipo de arma. Esto es muy útil sin duda. Dentro del juego deberás completar desafíos, los cuales ayudarán a incrementar 125 habilidades de rico. Estas serán armas especiales, mejoras de vehículos y movimientos espectaculares. Te recomendamos modificar vehículos marítimos y aéreos para facilitarte el camino en estas islas del Mediterráneo. Algo que nos agradó mucho fue que como todo buen sandbox puedes ir y hacer todo lo que se te ocurra, y esto hace muy divertido al juego. Just Cast 3 es para los amantes de juegos como Grand Theft Auto, Z-Row y Sleeping Dogs, solo que 100% mejorado en mecánica, acción y gameplay. Just Cast 3 ya está a la venta, y aquí en Game Over lo recomendamos sin duda. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, amigos? ¡Necesitamos apoyo! A todas las unidades, informes de hostiles en la zona. ¡Recibido! ¡Se acercan refuerzos! ¡Aquí la central! ¡Petición recibida! ¡Refuerzos en camino! ¡Petimos contacto visual! ¡Dispérsense y busquen! ¡El objetivo huyó! ¡Regresen a sus puestos! ¡Aquí el fondo huyó! ¡Es una especie de hombre murciélago! Rico, sabemos que una limusina va a recoger a un colaboracionista. Esa frase me hace estremecer, robala y recoge al traidor para que podamos encargarnos de el con discrecio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!